Desde el Centro de Estudiantes hicimos este video para ayudarte a integrar los conceptos de la UP2 de Trabajo y Tiempo Libre. La unidad Problema nos plantea. Hace algunos días en la escuela número 103, un grupo de varones de quinto grado durante el recreo se ordenan en fila, apuntando la pelota para encestar en el aro de básquet, ya que están entusiasmados con sus próximos partidos. Mientras tanto, en otro sector del patio, un grupo de niñas del jardín jugaban imitando un programa de televisión, bailando y girando sobre sí mismas. Al sonar el timbre, se detienen bruscamente para volver al aula, pero al caminar se tambalean y deben sentarse en el piso ya que sienten que han perdido la estabilidad. Esta unidad Problema nos dice que hay un grupo de niños y niñas que están jugando. El juego es de gran importancia para el desarrollo psicomotriz del niño y también para el desarrollo de su personalidad. Jugando, el niño a su vez irá construyendo su lenguaje que le permitirá integrarse en un grupo en un futuro. Por lo tanto, debemos estudiar la función del jugar y cómo mediante este el niño va aprendiendo, las etapas evolutivas del juego y sus características, promoción de la salud infantil. Estos temas los podemos leer del cuaderno del alumno y de los textos de la bibliografía obligatoria. Por otro lado, la UP nos menciona que las niñas, cuando paran de girar, se tambalean, por lo tanto, debemos estudiar por qué razón ocurre esto, es decir, la fisiología de la postura, el movimiento y el equilibrio, que incluye el reflejo mitótico, la iniciación del movimiento voluntario, las vías motoras principales y secundarias, como por ejemplo, las vías visual y proprioceptiva de gran importancia para el mantenimiento de la postura y el equilibrio, el sistema vestibular, centros cerebrales encargados de regular todo esto, corteza motora, premotora y ganglios de la base. Motilidad voluntaria, sistema piramidal, extrapiramidal y cerebelo. Todos estos temas los podés leer del Gaiton en los capítulos 54, 55 y 56 y también lo podés complementar con la clase de regulación del movimiento dictada por Juan Jairala, que está subida a nuestro canal de YouTube, al de Ciencias Médicas. La intención de este video es ayudarnos entre todos y todas mientras dure la cuarentena y tengamos que estar en casa. También podés sumarte a las clases y a los grupos de estudio online que estamos organizando. Y además podés encontrar los audios de las clases de repaso en nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!